Me quieres ignorante y salvaje Tú has ido por el mundo y viajado por doquier Mas no puedo entender, si hay tanto por saber Tendrías que aprender a escuchar Te crees Señor de todo territorio La tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o criatura vive está Tiene alma, es un ser Crees que igual a ti es todo el mundo Y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño Y mil sorpresas hallarás alrededor ¿Escuchaste hollar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas? Y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Corramos por veredas en el bosque Probemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea Sin pensar un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia Amigos somos todos como ves Vivimos muy felices Vivimos muy felices tan unidos En un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será Si lo cortas hoy nunca se sabrá Ni oirás oír los lobos a la luna azul Sea blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar a las montañas Y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hoy aquí Solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrir Llora en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir